Hola, buenas tardes a todos, todas, todos que nos acompañan aquí nuevamente en esta sesión de la RENACE, del boletín número treinta, que nos vamos a estar platicando con unos compañeros acerca de la ratificación de mandato y el anuncio de renovación del INE. Es súper importante hablar sobre este tema de ahora en adelante. Pues, continuamos compañeros, compañeras. Hoy vamos a hablar acerca del boletín de ratificación de mandato y el anuncio de renovación del INE. Voy a dar lectura al boletín para que sepamos de qué, de qué va. Bueno, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció en su conferencia de prensa matutina que después del diez de abril va a presentar una iniciativa de reforma electoral donde se contempla una renovación del Instituto Nacional Electoral, Poder, así como la elección de consejeros electorales y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante el voto ciudadano. Se propone también recordar el presupuesto al INE en la mitad para pasar de veinte mil, mil, de veinte mil millones a diez mil millones de pesos, o sea, la mitad. También se contempla federalizar las votaciones para evitar las duplicidades con los organismos estatales y así reducir las prerrogativas a los partidos políticos. AMLO va a proponer que el Ejecutivo, cumpliendo con ese perfil, haga una propuesta de veinte candidatos, es decir, diez mujeres y diez hombres. Asimismo, el Poder Judicial, también igual el legislativo. Por tanto, serían en total sesenta. Y a difundir quiénes son, a qué se han dedicado y que de ahí salgan los que van a estar en el consejo electoral. El que tenga más votos de todos será el presidente. Eso, los consejeros y los mismos magistrados, se busca que el Instituto Nacional Electoral y el poder y el tribunal, el tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación, se vinculen más al pueblo y así se reduzca la influencia de los partidos políticos en el árbitro electoral. Que ya no haya jueces con actitudes tendenciosas en lo electoral, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. El anuncio se da en un contexto donde el Instituto Nacional Electoral no ha realizado un buen trabajo en materia de organización del referéndum de revocación de mandato de este diez de abril. Pues pondrán menos casillas electorales. No han dado buena difusión a este ejercicio de democracia participativa y durante todo el proceso han estado obstaculizando. Sin embargo, debe quedar claro que más allá de los debates polarizantes de quienes rechazan la validez de este mecanismo de democracia directa, la revocación de mandato es parte del texto constitucional y llegó para quedarse. Necesitamos un sistema electoral que realmente garantiza la democracia en nuestro país. Por tanto, necesitamos hablar y difundir esta información. Pues ahora le daré lectura a las semblanzas de los compañeros que están aquí presentes, invitados. Comenzaré por el compañero Víctor Aramburú Cano. El compañero es doctor en política pública por el CIDE y maestro en política social y desarrollo por la London School of Economics and Political Science. Y actualmente es conductor del programa en economía con sazón que se transmite por Capital 21, Capital 21 TV y por sus redes sociales en Facebook, Twitter y YouTube. Así es también comentarista regular en sin censura en la octava y la 4 TV. Mucho gusto tenerlo por acá compañero Víctor Aramburú. No, al contrario, Dalia, gracias por la invitación y pues un saludo también a Carlos y bueno, a la audiencia, a quienes nos escuchan y nos ven. No, pues, es un gusto por acá. Eh, nuevamente también voy a dar, este, una pequeña, este, semblanza al compañero, este, eh, Carlos López Guadarrama, que él es maestro y diputado federal. Eh, pues, muchas, muchas gracias, compañero, por acompañarnos por acá. Eh, también es un gusto que pueda estar por acá este, en este día. Hola, muchas gracias por la invitación. Igual, saludos a todos. Eh, venimos, eh, saliendo de cámara, de diputados, acabamos de terminar la sesión del día de hoy. Y bueno, efectivamente, estamos muy contentos porque se viene un proceso histórico. Creo que está teniendo un poco de dificultad. también de el proceso de se va a discutir la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados el doce, trece, y catorce de abril. Entonces, estamos muy contentos de estar aquí con todos ustedes y bueno, ya más adelante les vamos a comentar los pormenores. Muchísimas gracias por la invitación. No, el gusto es de nosotros poder compartir aquí es fácil. Pues yo comenzaría preguntándoles eh por qué ustedes se piensan que es relevante hablar sobre esta temática hoy eh que estamos tan cerca, ¿No? Del diez de abril de lo que es la bueno en es la revocación de mandato como tal y aparte lo que es este pues la reforma electoral del presidente. Si gustas darnos tu comentario compañero Víctor. Eh pues yo empezaría digo ejemplos sobre el mal desempeño del INE creo que tenemos varios y probablemente el peor fue el de dos mil seis, ¿No? Y ya sabemos en qué desembocó ese fraude de de dos mil seis, pues en la imposición de Felipe Calderón en la presidencia y todo lo que vino después, o sea, incluyendo el incremento de la tasa de homicidios eh en el país y nos eh básicamente nos hundió en una espiral de de violencia eh pues de la cual apenas estamos logrando eh pues reducir la tasa entonces esa fue yo creo que la 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 peor y bueno eh bueno y hay que agregar también el desnudamiento del cual nos dejó Felipe Calderón entre entre otras, ¿No? Eh y bueno y y se y se ve reflejado nuevamente eh pues ahorita con la revocación de mandato digo en dos mil dieciocho pues dado que el triunfo del presidente fue tan abrumador que pues han estamos teniendo un poco de dificultades técnicas. ¿Perdón? Estamos teniendo un poco de fallas técnicas, ya ya lo oímos nuevamente compañero. Ah, ok, en el dos mil seis pues también estuvo el tema eh pues el desempeño del tribunal electoral que finalmente pues también ratificó este fraude. Y bueno, pues la más reciente es el pues el 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 hecho de que el INE se niega a la a los ejercicios de democracia directa, ¿No? Y de democracia participativa, su negocio está en la democracia representativa, es decir, en la democracia indirecta, entonces pues no les hace mucho desagrado. Eso por una parte, ¿No? Y por otro lado, pues está el tema de la eficiencia, pues que es bien caro, básicamente, ¿No? O sea, hay que ver también, vuelvo a lo mismo, a los sueldos de Ciro Murayama, de Lorenzo Córdoba, que andan por los doscientos setenta mil pesos mensuales, ya netos, ¿No? Porque además, o sea, en brutos todavía son mayores. Más los bonos, este, aguinaldos, etcétera, que reciben, pues es algo muy caro. Y hay que agregar también el costo de las elecciones en México, que bueno, o sea, esto de vivirnosla permanentemente en elecciones, ¿No? Que cada año hay, pues implica un una duplicación justamente como dice el boletín de estructuras en los organismos locales, o sea, hay consejeros, ¿No? Locales que forman parte ya de del INE, pero pues también todo lo que implica la organización, el dinero que se le tienen que dar a los partidos para sus actividades, vamos, ahí se pueden lograr muchos muchos ahorros. Y ahora, el tema también es, pues, ¿Qué se puede hacer con esos ahorros? Finalmente, pues, se pueden traducir en mayores apoyos, en mayores, pues, en incremento quizá de pensiones, o en incremento en la cobertura de las pensiones, o de las becas, o, pues, en carreteras rurales, ¿No? En caminos rurales, etcétera, o sea, en hay cualquier cantidad de necesidades que creo yo que tienen un mucho mejor uso que, pues, en los sueldos y este, y en los privilegios y en las superficialidades, tanto de Ciro como de como de de Lorenzo, ¿No? Y bueno, digo, digo, esos son los, digamos, las cabezas más visibles, pero también los magistrados del tribunal electoral ganan un buen billete, y incluso diría que su empeño probablemente está peor, ¿No? Hay que recordar cómo estuvo hace hace un año o hace un par de años, entre hace dos y hace un año, pues, que no se ponían de acuerdo ni entre ellos, y eso que pertenecen al mismo grupo, para ver quién iba a ocupar la presidencia, o sea, digo, con un espectáculo ahí bastante, dejando mucho que desear. Eso lo diría por la parte del INE, este, pues, que sí, efectivamente puede haber ahorro, ahorro, si puede haber eficiencia, y pues, finalmente también, digo, y este es un tema que es histórico, desde el primer INE, IFE, que cuando se creó el órgano autónomo después de la reforma del noventa y cuatro, pues, que fue muy vanagloriado, porque pues su desempeño finalmente no fue malo, ¿No? Fue el el finalmente hubo, fueron los primeros que reconocieron las elecciones, digamos, relativamente limpias, las del noventa y siete, y luego la alternancia de Vicente Fox, pero siempre se ha querido vender como que son consejeros ciudadanos, y vamos, digo, ahorita con el comportamiento de Ciro Murayama, pues ya es más que evidente, ¿No? O sea, a este señor seguramente lo vamos a ver de candidato en dos mil veinticuatro, si es que porque va a necesitar el fuero, pero de alguno de los partidos del PRIAND, ¿No? Igual siempre fue mucho más afín al PRD, pero ya el PRD básicamente es un cascarón, entonces, pues, eso lo vamos a ver ahí, seguramente del PAN, o bueno, si el PRD llega a tener registro, pues, a lo mejor de por ahí, pero les decía desde el primer INE, fueron consejeros ciudadanos de de esas primeras configuraciones, pues, personajes como Santiago Krill, que pues ahora es diputado federal por el PAN, Alonso Luján, bien su momento, que posteriormente sería senador por el PAN, y antes secretario de educación con Felipe Calderón, Juan Molinar Orcasitas, que también fue director del IMSS con Felipe Calderón, y también fue diputado del PAN, digo, y también, digo, siendo justos, pues, también Jaime Cárdenas, ¿No? Que también fue fue el director del Instituto Nacional para doble al pueblo robado, o sea, que lo que vamos es que, pues, nunca han sido propiamente ciudadanos, digo, salvo contadas excepciones, claramente siempre ha operado el sistema de de cuotas de los partidos, y el problema es que esa configuración del INE, digo, está la primera ficción de decir que son ciudadanos, pero luego la segunda ficción es que, por ejemplo, a Lorenzo y a Ciro Murayama, los eligió otra configuración política que ya no corresponde a la correlación de fuerzas actuales, o sea, digo, claramente ellos responden, pues, al pacto contra México, de hecho, de ahí surgieron, entonces, pero ya sabemos que el pacto contra México, pues, parte de lo que está haciendo esta administración, pues, es deshacer, el desaseo, valga la redundancia, en varias reformas llamadas estructurales en su momento, que, pues, condujeron a la criminalización de los maestros, ¿no? Como en el caso de la reforma educativa, en su caso, pues, al saqueo que se ha hecho con la reforma eléctrica en tiempos de Peña Nieto, al endeudamiento de Pemex, entonces, y pues, estas personas fueron pacto, fueron parte, ¿no? De, de esos acuerdos, o sea, finalmente están coaligados a una correlación de fuerzas que claramente ya no corresponde con la realidad de México. Entonces, yo no necesariamente voy a decir que se vaya a solucionar el problema, ¿no? Este, de si los ciudadanos, realmente van a ser, si los consejeros van a ser consejeros ciudadanos o no, pero pues, al menos, van a corresponder con la correlación de fuerzas que, pues, vaya cambiando, ¿no? Eventualmente, entonces, pues, es un traje, si lo queremos ver así, que ya le queda chico a México, porque México cambió sustancialmente en dos mil dieciocho, y pues, estas personas, además de que ganan mucho, este, despilfarran mucho, y pues, claramente no corresponden a lo que la realidad mexicana ya busca. Y a lo mejor, digo, no sé si que dejamos para adelante la otra parte, ¿no? Que tiene que ver con los plurinaminales, o si quieres que de una vez, este, la comente. Sí, si quieres ahorita, este, que nos dé su aporte el compañero, este, Carlos, y, este, para ir avanzando, porque, si no, luego se nos acaba el tiempo. Ok, vale. Este, muchas gracias, compañero, este, súper bien, este, la idea. Eh, pues, compañero Carlos, si gustas, este, darnos tu punto de vista acerca del boletín, de lo que estamos, pues, teniendo actualmente con el, con el INE, con lo que comentó el compañero Víctor. Claro que sí, muchas gracias. Pues, mira, eh, básicamente, me voy a ir un poquito en la cuestión técnica, de proceso legislativo, reforzando lo que acaba de mencionar el compañero Víctor, y bueno, la verdad es que la reforma eh político electoral no ha sido todavía enviada a la comisión, este, aquí en la Cámara de Diputados, sin embargo, eh, no por eso quiere decir que no sepamos, eh, de qué trata, eh, básicamente son tres ámbitos, lo comento muy rápido, eh, es primero el ámbito jurisdiccional, perdón, eh, en donde efectivamente, ¿No? Se prevén las modificaciones en la composición de la estructura del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, eh, por, eh, lo que ha comentado el presidente, ¿No? Que, eh, tienen que ser elegidos por votación universal, reforzando ahí, repito, lo que comenta Víctor, este, el otro ámbito, pues, debe de ser organizacional y administrativo, que tiene que ver meramente con el Instituto Nacional Electoral, en donde también tiene que haber una votación eh, universal, directa y secreta, ¿No? Que es en donde eh, muchos estamos de acuerdo, ya que, pues, eh, siempre ha sido por cuotas de los partidos políticos, y eso no genera en ningún momento la equidad, eh, en la igualdad en la participación en las elecciones. Y por último, un ámbito eh, muy importante, que es el de la el ámbito de la de la representación proporcional. Eh, esta representación llamada eh plurinominales o de representación proporcional, eh, también contempla esta reforma de política este electoral, en donde pues se prevé la disminución de estos diputados y senadores plurinominales, ¿No? ¿Cuál es la propuesta presidencial? Que solamente haya trescientos diputados eh elegidos por mayoría relativa, uno por distrito federal electoral, en el caso de senadores, que solamente haya noventa y seis eh senadores y no ciento veintiocho como hay actualmente tres por eh estado de la república. Pues básicamente es el tema y bueno eh comento el tema porque la presidenta de la comisión de la reforma político electoral, la compañera Graciela Ortiz, eh, ha mencionado que esta reforma está propuesta bajo tres principios, que es la austeridad, la equidad, y el acceso a la justicia. Yo creo que en este escenario es importantísimo que que sepamos eh cómo viene la reforma político electoral y en base a que, ¿No? Eh, lo comenta bien Víctor, es una disminución eh de los recursos asignados al Instituto Nacional Electoral, en donde pues se pueden ejercer, eh, se puede ejercer ese presupuesto en en otras, en otros rubros eh de programas sociales, por ejemplo. Y y cuánto hacen falta, ¿No? Esos recursos realmente para bien bien estar del pueblo en realidad, ¿No? Y que pues han sido mayormente pues mal usados, este pues se los han este robado, ¿No? Se los han quedado este estos este diputados, senadores, que no han hecho el trabajo real como debería de ser, pues para para brindar el beneficio que necesitamos. Entonces creo que creo que sí es este importante que este tipo de reformas se lleven a cabo este urge eh porque han sido únicamente cotos de poder eh que han mantenido, ¿No? Este ahí eh y normalmente pues vemos como lo que comentaba el compañero Víctor que se se pliegan este este tipo de consejeros eh al pues a la derecha, ¿No? A la oposición y ahorita pues se ve que no estamos este teniendo la discusión que quisiéramos, ¿No? Eh ahorita en lo que es la revocación de mandato, ¿Por qué? Pues porque hacen ese tipo de de actitudes, ¿No? Que que son convenientes a la a la derecha, ¿No? No al 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 gobierno que es actualmente y que van a a estar difamando y diciendo que no, que están este en contra de la de la democracia en nuestro país, ¿No? Cuando ellos son los antidemócratas, cuando ellos están este negando la publicidad adecuada, ¿No? Para que salga pues en todos los medios donde han estado reduciendo las casillas, ¿No? Actualmente que seguramente van a ser menos y van a quedar muy lejana este a las a comunidades este rurales, ¿No? Donde no se se la idea es de que no puedan llegar a a votar la mayor cantidad de personas, ¿No? Entonces creo que es importantísimo que estemos hablando sobre estas temáticas para que veamos que la reforma electoral que se viene pues es algo que también van de la mano pues que eh el reducir los costos eh es para que en realidad no se esté haciendo un gasto sin sin razón alguna, ¿No? Igual lo que comentabas de los pluris, ¿No? Que es eh reducir también pues no tienen este totalmente el pues el sentido, ¿No? Que haya tantos no se ha manejado adecuadamente como debería al igual que la duplicidad que se ha manejado, ¿No? Y se busca federalizar en este caso este a partir de ahora para que no no haya pues gasto dispendio sin sin razón. Eh pues no sé si gusta comentar algo eh compañero Víctor acerca de los plurinacionales que que comentaba. Sí, este nada más un tema de ahí, o sea que a lo mejor es un poco teórico, pero bueno, nada más, o sea, no, no, ¿Por qué? ¿Por qué no veinti ¿Por qué no veintiséis y no ciento veintiocho? Eh se supone que que la la lógica del Senado es representada a las entidades federativas. O sea, dado que somos una federación, entonces pues a cada entidad federativa le tocan tres senadores, dos que son electos por el principio de mayoría, y uno a la primera minoría. Digo, también para que no no se queden sin representación. Pero luego cuando vemos, ¿Y los otros treinta y dos de dónde salen, ¿No? O sea, ahí salen los noventa y seis, ¿Y dónde salen los otros treinta y dos? Pues de los partidos. Y entonces, ¿Cuál es la lógica? Si tenemos un órgano que supone que debe representar a los estados y a la Ciudad de México, ¿Por qué se van a representar también los partidos? O sea, ahí sí, no hay argumento, ¿No? O sea, como tal, no tiene lógica, o sea, porque finalmente digo, sí, los partidos están reconocidos en la constitución, pero no son parte de la federación. Entonces, claramente, ahí hay un área de oportunidad, ¿No? Este, donde se pueden reducir, y que además no tienen ninguna justificación ni jurídica, ni política, ni teórica, en tal caso. Y en el caso de los diputados plurinominales, sí tienen, tienen una razón de ser, ¿No? Este, de hecho, si nos vamos a la historia un poco, pues, de, de la transición a la democracia en México, que además ha sido larguísima desde los años setenta, bueno, pues, empezaron con los diputados de partido, porque, pues, anteriormente, en los setenta, la izquierda estaba ilegalizada, el Partido Comunista. Entonces, pero, a partir de la reforma que se hace en los años setenta, finales de los años setenta, pues, se incorporan estas, estos, estos diputados, y, pues, posteriormente se van incrementando, aunque, si lo vemos, pues, ya en ejercicios de reproducir la representación, pues, en realidad no son necesarios tener doscientos diputados plurinominales, de hecho, más o menos, con cien queda exactamente, queda, queda, no exactamente, pero queda muy parecida a la configuración de la actual Cámara, Cámara de Diputados, entonces, pues, tener cien o tener doscientos, pues, da lo mismo, y entonces, pues, ¿Para qué pagarle cien, este, cien, cien diputados, sextas, y de todas maneras, el resultado en términos de representación no se pierde, ¿No? En ese sentido. Y, finalmente, bueno, hay que recordar también qué tipo de personas pasan a los plurinominales, digo, hay que analizar ahí simplemente, este, pues, no diría flora, pero más fauna, ¿No? Y fauna hasta cierto punto nociva, que, pues, logran, son las cúpulas de los partidos, finalmente, ahora sí que lo peor de lo de lo peor, porque ni siquiera es que representen a a las personas que viven en en los territorios, ¿No? Sino en general, pues, son los, pues, digo, ahorita que se vengan personajes, Miguel Ángel Mancera, este, que ya lo padecimos aquí en la Ciudad de México, es senador plurinominal, Xochitl Galvez, ¿No? La, 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 la senadora de los Legos, también es, es, es plurinominal, entonces, o sea, normalmente ahí colocan a la gente que necesita afuero, porque pues va a ser perseguida por, por las cosas que hicieron anteriormente, ¿No? Y que tienen deudas con la justicia, o, pues, son, ahora sí que los machuchones, los que, los que entran por ahí, digo, estoy, no estoy diciendo que necesariamente se tengan que llevar a cero, en el caso de los diputados, en el caso del Senado, sí, no tienen razón de ser, pero, este, pues, también hay que ir acotando el poder a los partidos, y particularmente a las cúpulas de los partidos, ¿No? Este, y particularmente para que no pasen este tipo de gente que, pues, en realidad no se representan más que, pues, probablemente hay una a una oligarquía, incluyendo a a la a las de los partidos, entonces, digo, también sin dejar de representar a ciertas minorías, que pues, y eso siempre va a ser deseable, evidentemente, pero, pues, ya sabemos que no se representan más que a sí mismos, y además se pueden obtener ahorros, o sea, que lo siento yo, habría que preguntar a la, pues, me imagino que el el compañero diputado lo ha visto, pues, que también la Cámara de Diputados tiene otro tipo de necesidades, ¿No? Quizá a los centros más especializados de investigación que puedan servir, pues, para la toma de decisiones, o vínculos con sus propios electores, pues, creo que eso es algo muy necesario, que no se ha tenido, pues, porque, pues, se gasta este presupuesto en diputados que no necesariamente representan a nadie más que a las cúpulas de sus partidos, o, pues, a ciertas oligarquías. Ya ese sería mi comentario. Cierto, muy cierto lo que dices, compañero. Este, pues, yo creo que también depende, ¿No? De las personas que se elijan, que deben de ser personas íntegras, honorables, ¿No? Que de verdad, este, lleven a cabo esta congruencia de honestidad día a día, ¿No? Que estén personas con esa cabalidad en esos, en esos órganos, porque, pues, es, de eso depende nuestra democracia en el país, desgraciadamente, ¿No? Vemos que se inclina normalmente hacia otra, hacia otra balanza, ¿No? De conveniencia, y pues, el pueblo que necesitamos, este, cada vez un poco más de, de, de democracia, pues, no, no la brinda, ¿No? Está cuenta gotas, ¿No? Y, y ahora que vemos que es lo, lo que es la revocación de mandato, pues, dicen este tipo, cierto tipo de mentiras, ¿No? Que de, que es solo, solamente para imponerse, ¿No? Por el ego del compañero presidente, ¿No? Cuando es, es un ejercicio que está en la constitución, ¿No? Que debemos de ejercer, y que no, no lo han hecho anteriores gobiernos, ¿Por qué? Pues porque no les han convenido, ¿No? Por alguna razón, ¿No? ¿Por qué? Porque obviamente, eh, los van a, los van a quitar, este, en algún momento, ¿No? Los van a, a retirar por su mala, malo desempeño, ¿No? Entonces, no, 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 no queremos eso, queremos de verdad nuestra democracia en el país. Este, le voy a ceder, este, la palabra nuevamente al compañero Carlos, este, por si gusta dar algún comentario, compañero, acerca de, de lo que estamos hablando. Sí, muchísimas gracias. Eh, nada más, igual, reforzando el tema de los ahorros, pues nada más un dato, la legislatura pasada, la sesenta y cuatro, por primera vez en la historia de la Cámara de Diputados, se terminaron los privilegios, se terminaron los privilegios, y hubo un acuerdo de los diferentes grupos parlamentarios, donde renunciaron al seguro de gastos médicos mayores, a los vales de despensa, a los vales de gasolina, de apoyo para este teléfonos celulares, el mismo seguro de vida que lamentablemente, pues, eh, afectó a quienes perdieron la vida en el COVID, en este caso, eh, muy propio, pues, de mi señor padre, y que, bueno, representó una verdadera austeridad en la Cámara de Diputados, en donde se ahorraron cerca de mil quinientos millones de pesos por año. Entonces, es un claro ejemplo de que con la austeridad la Cámara funciona bien, y en esta sesenta y cinco legislatura, pues, se ha reforzado el tema de la austeridad republicana, aunque a muchos diputados de otros grupos parlamentarios no les guste el 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 esquema de la austeridad republicana, pues, se han ajustado, ¿no? Entonces, yo creo que si hay algunos gastos necesarios que se pueden eh evitar, bueno, pues, ahí finalmente eh comentarte, este comentarles a todos, que pues bueno, la verdad es que la comisión de reforma político electoral, pues, lo que pretende es eh darle esa pauta al ciudadano para que vuelva a creer también en las instituciones, ¿no? Eh el INE no sabemos eh eh se caracterizó o se viralizó el tema por el fraude electoral en dos mil seis y que no hizo nada en la elección del dos mil doce a pesar de que fue eh muchísimas aportaciones de pruebas de la compra masiva de 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 Peña. Entonces, yo creo que eh es un buen ejercicio la reforma política electoral va a ayudar a que haya más credibilidad en las instituciones, pero también se le da la oportunidad a los partidos políticos de que puedan eh recuperar la confianza del ciudadano indistintamente de la votación si es izquierda, derecha, centro, o como como se le da la oportunidad. Ya a poco lo escuchamos, ya al final un poquito de fallas por ahí. Este, voy a leer unos comentarios, este, unos pocos, porque ya nos estamos este llegando al final. Eh bueno, mandan saludos el compañero Héctor González, la compañera Roxana desde Campeche, Mari Trujillo, el compañero David González, el compañero Abraham Vargas desde Coatalco, eh el compañero Josafat Hernández, saludos compañeros, Vicente Cruz, también saludos desde Felipe de Progreso, eh a Rosales, saludos desde Chiquitilco, Estado de México, eh comenta Roxana Maldonado, es necesario limpiar el INE, no puede seguir siendo juez y parte corrupta del sistema político del país, Araceli Estrada, dice presente desde Jacal, Villa de Allende, saludos, David Manjarres Hernández, Rigo Torrijos, este, por acá está presente también, viendo los saludos desde Tupitlán, comenta el compañero Víctor García, Roxana comenta, además están aliados a los pseudo periodistas pagadas, pagados por la derecha, Raúl Paez Rodríguez, saludos desde Atlacomunco de Favela, eh retroactiva a que la fecha lo a que fecha lo de la representación proporcional, Héctor González, los consejeros sirven al pueblo, tienen que ser votados por el pueblo, obvio la derecha no lo quiere hacer porque saben que nada más ya nadie cree en ellos, así es, eh Fá Rodríguez, saludos desde Tupitlán, Héctor González, comenta, pero vean el caso de Lorenzo Córdoba, no ha sido un funcionario que sirva al órgano electoral como juez, sino más bien ha sido parte y pues el INE no debe ser parte, así es, saludos del sector que mueve a México, aquí presente, Raúl Paez Rodríguez, las prácticas del INE se adecúan para que los ciudadanos duden, así es, Manuel Márez, saludos desde Nezahualpol, eh, también Ana Garza, eh, saludos, Víctor Hugo Peñalosa, desde Tampico, Tamaulipas, desde Héroes del Cañonero, Héctor González, pues antes no había diputados de la oposición, sino puro del PRI, ahora ya no tienen que haber plurinominales, que necesita hacer cambios a la ley, Ar González, Gar, hay muchos partidos que no aportan mucho, solo funcionan como comodines, solo debe existir dos, izquierda y derecha, el compañero Guillermo Rivas, saludos, David González, ¿Por qué no nos apoyan con material para difusión de revocación de mandato? Si se están mandando en ciertos momentos y en ciertos lugares, Ivonne Peñalosa, saludos, Gloria Cruz, saludos de Chimalhuacán, Esther Morales, saludos desde Zapaluca, Estado de México. Pues eso es lo que tenemos ahorita de comentarios, compañeros, y pues ya vamos a ir casi, casi cerrando, no sé si quieran dar alguna conclusión, algún comentario final, compañeros, este compañero Víctor, si les gusta, y termina con este, dando sus redes sociales, por favor. Ok, pues bueno, yo los invito a participar en la jornada del diez, ¿No? Es muy, muy importante, digo, ya sabemos, pues, que, ¿Cuál va a ser el resultado de la votación? No hay ningún problema en ese sentido, obviamente, pues, se va a retribuir el mandato, pero es un ejercicio de educación cívica, hay que irnos acostumbrando a que este instrumento existe, imagínense que hubiera existido en tiempos de Peña Nieto, lo hubiéramos sacado, o sea, sin ningún problema, y nos hubiéramos ahorrado cualquier cantidad, de robos y dispendios, que pasaron en la segunda, bueno, pasaron desde el principio de su mandato, pero digamos que la parte segunda, o sea, hay que aprender que la legitimidad de los, de, pues, de los representantes que van desde el presidente hasta los diputados, y bueno, y regidores, pues, hay una legitimidad de origen por ganar las urnas, pero también hay una de ejercicio, entonces, si alguien le quedó, pues, chico el saco, ¿No? Como tal, del puesto, pues, para afuera, y que entre mejor alguien que sí esté dispuesto a trabajar, y, y pues, no necesariamente a robar, entonces, o sea, este ejercicio es de educación cívica, de irnos acostumbrando a la, no solamente a la democracia representativa, sino también a la democracia participativa, y bueno, pues, también los invito a ver, hago promoción del programa, pasa los martes, de hecho, hoy vamos a hablar acerca del caso de hablando de los medios hegemónicos que precisamente no le han dado difusión a las revelaciones, pues, que hubo lamentables bastante de la semana pasada, vamos a hablar de ello, pasa por Capital 21, el canal de aquí de la Ciudad de México, a las diez de la noche, pero igual lo pueden ver por las redes sociales, por YouTube, si lo buscan con el hashtag Economía con Sazón, lo pueden encontrar también en Facebook, en Economía con Sazón, así directamente, o en Twitter, que ahí sí es arroba Economía Sazón, sin el con, ahí lo pueden encontrar, y bueno, ahí me encuentran como arroba B de Víctor, o sea, nada más la V, Aramburu Cano, mis dos apellidos juntos, y con la B de Víctor. Y pues, muchas gracias por la invitación, y pues, un gusto conocerlos a ambos, a Carlos y a Dalia. Un gusto también por acá, este, a nosotros nos da, Víctor, este, muchas gracias por haber estado por acá presente, todo su conocimiento vertido por aquí, súper importante. Eh, también, eh, pues compañero Carlos Guadarrama, si nos puede dar, eh, alguna conclusión, eh, sus redes, finalmente, también. Claro que sí, muchas gracias, pues antes que nada, agradecerse la invitación, yo sé que hay temas que se deben de utilizar, para dar mayor información, estaría, este, bien, hacer este ejercicio, eh, más seguido, digo, yo sé que ustedes lo hacen de ocho días, pues, si no sé, tal vez, una próxima ocasión, porque hay muchos temas, ¿no? Víctor. Claro que sí, compañero, eh, no sé, yo sé, creo que se pausó, o seré yo. O ser, yo, siempre tener buena de, 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 de programas críticos, ¿no? Eh, quiero también hacer la invitación a todas y a todos que nos ayuden este próximo día de abril, este proceso, eh, que inició el siete de septiembre, aprobando la ley, eh, federal de revocación de mandato, con partes de mandados, y que este próximo domingo, culmina, un proceso histórico. Compañeras. Están escuchando, eh, tomemos, si nos decimos, obradoristas, o una corriente de pensamiento, eh, recordemos que es la última vez. Ya, ya lo escuchamos, compañero. Sí, 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 lo escuchamos. Gracias, recordemos que es la última vez que vamos a ver el nombre del presidente en una boleta electoral. Si estamos de acuerdo con su gobierno, y con la cuarta transformación, salgamos en más. Digo a participar, amigos, familiares, conocidos, vecinos, y que votemos porque siga el presidente de la república, Manuel López Obrador. En redes sociales, eh, solamente tengo Facebook, Carlos López Guadarrama en la página, y Carlos Guadarrama en el perfil personal. En la semana, muchísimas gracias, y un saludo para todas y para todos. Muchas gracias a ti, Carlos, este, gracias por haber aceptado la invitación, este, y claro que se les va a hacer la invitación seguramente en otras actividades que puedan acompañarnos posteriormente. Es un gusto haber compartido con ustedes, igual, eh, pienso lo mismo, eh, que necesitamos salir en más a demostrar del verdadero apoyo, eh, saber de los cambios que han hecho, eh, la transformación tan profunda que está haciendo este gobierno, con un gran esfuerzo de un gran hombre que es Andrés Manuel López Obrador, que ha dado toda su vida, ¿no? Cuarenta años de lucha para que se transforme en nuestro país. Entonces, necesitamos personas de esa integridad, de esa calidad moral, para que puedan llegar a hacer, y a ver los cambios, ¿no? El como país. Eh, pues, muchas gracias, este, yo les invito compañeros, compañeras que nos están viendo por aquí, eh, que nos sigan, este, en las redes sociales, tanto de la Renace, eh, yo como parte del Frente Amplio de Círculas de Estudio, les invito a que se sumen compañeras y que hagan y que creen sus grupos de mujeres, círculas, círculos, para que sigan difundiendo toda esta información que es tan relevante para el bien, eh, para nuestro país, ¿no? Para en conjunto como, como pueblo. Entonces, este, pues, muchas gracias, compañeros, este, les agradezco muchísimo, y nos vemos en otra sesión. Saludos. Saludos, gracias. Gracias.